En ese sentido, no olvidemos que en vacaciones el flujo de vehículos del norte a sur se incrementa, pero también no olvidemos que desgraciadamente este fenómeno también se mantiene permanente a partir de la corrupción desgraciadamente de los aguantes. Se firmó el anexo 8 para el decomiso de autos, para darle esa atribución al gobierno del Estado. A ver, el tema de la firma del anexo 8 es un tema importante que por ahí le he querido dar un matiz político. Toda autoridad debe responder de manera inmediata cuando hay un ilícito. La firma del anexo 8 se ha pretendido endosarle al gobierno del Estado facultades hacendarias y nosotros con mucho gusto las asumimos cuando tengamos las herramientas. Imagínense ustedes si el gobierno del Estado hoy se atribuye a decomisar carros y la aduana nos está dejando pasar, pues entonces sé qué se trata. Gracias.